A ver, aquí están echándole la culpa al presidente. CCE, como... Consejo Coordinador Empresarial. Ese. Gustavo de Hoyos es un enemigo jurado de López Obrador. La culpa por el desplome de 10% de la producción que se anticipa para México. Y la pérdida de un millón de empleos será del presidente, porque cerró todas las puertas. Advierte Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Si esto no funciona, se refirió al plan económico del presidente, tendremos un 10% de disminución del Producto Interno Bruto y más de un millón de desempleados. Con las tragedias humanas que implica. Y el único responsable es el que cerró la puerta. Vaya, pues la acusación es pesada. Sería cuestión de ver cómo le va, digamos, a Estados Unidos, o Italia, o España. Pero aquel es otro... Sí, pero sí... Rumbo. Pero si igual su economía cae en un 10%, no debe asombrarnos que la nuestra caiga en X por ciento. No, 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 yo no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Parece mal de muchos. Es que es un mal de muchos. Pues sí, pero... Además, otros tienen peor situación. Hay peor y hay mejor, y nosotros quisiéramos estar mejor. Entre los mejores. Lo que pasa es que en Estados Unidos el gobierno luego dijo, ahí va dinero. Eso fue su primera reacción importante en esta crisis. Sí, fue lo primero que hizo. Con billones. Billones, dos mil billones. Sí, pero ellos no tienen. Entonces no es igual la situación. Aunque ellos caigan, no va a ser. No afecta igual al rico que al pobre. No, claro que no. Si esto no funciona. Todo el análisis negativo se basa en una frase. Si esto no funciona. Ah, claro, hay que esperar. Hay que tener paciencia para verlo. Pero están advirtiéndolo, y ellos conocen de lo que hablan. No al tanteo, sino que tienen experiencias, disponen de análisis, de estudios muy profundos acerca de lo que estamos viviendo. Entonces deben decir, esto no va a funcionar. No. Porque si esto no funciona, tiene enfrente una frase semejante y contraria. Si esto sí funciona. Mira, esta es otra voz de la Organización Internacional del Trabajo. Creo que son los más capacitados para dar una opinión. Lo que dice la Organización Internacional del Trabajo es que peligra el empleo de 195 millones de personas. Para el segundo trimestre del año, el empleo caerá 6.7, equivalente a 195 millones de trabajadores de tiempo completo. Advierten que el mundo enfrenta su peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial, ante la caída brusca de la actividad económica. Las medidas de paralización total o parcial ya están detectándose en millones de trabajadores. La fuerza del trabajo mundial. Aquí sí es general. De lo cual, ¿qué culpa tiene López Obrador? No, no, no. Por eso dije, aquí sí es general. Aquí sí es en todo el mundo. Pero es una organización internacional. Pues vamos a ver cómo nos va. Hoy en la mañana, Marcos Hipólito me soltó una frase. Que dice que es parte de los memes. Dijo, bueno, viendo la situación. Ya pasó lo peor. Ahora esperamos lo más cañón. Pues es la síntesis aquella de estábamos mejor cuando estábamos peor. Exacto, ni más ni menos. Salve usted lo que tenga a la mano. Sí. Porque no sabemos si esto va a tener fin o con qué consecuencias va a evolucionar en lo que todavía falta. Así que nuestra recomendación para quienes están oyéndonos, que no dejen de luchar, que no pierdan la esperanza y que sientan que, como dijo también el presidente de México recientemente, esto es pasajero. No, hasta la vida es pasajera, claro, le dijo alguien. Pues sí, pero esto es pasajero. Sí, va a terminar en algún momento. Y va a dejar un país diferente al de antes del coronavirus. Mejor o peor. Eso no sabemos. Diferente. Puede ser más fortalecido, puede ser con mejores objetivos de vida o puede ser todo lo contrario. Esta es una frase de Sáchez Súper y el... El principito. El escritor que nos dio el principito. De la crisis, el débil sale aniquilado, el fuerte sale fortalecido todavía más. Ay, ojalá. Dios te oiga. Sí. Él me oye. Sí. ¿Tienes tu estampita? Solamente a veces que nos retiramos el habla, pero luego nos contentamos. Qué bueno. Estar en comunión con esos seres que, pues de todas maneras están ahí. Nos los inculcaron, los abuelos, los padres. Y lo vimos tan cerca de nosotros que por lo pronto contamos con ellos. Y yo tengo la fórmula, también la conozco bien. Le digo, te perdono. Bueno, todo se arregla. ¿No tenemos más en deuda que perdonen a nuestro nombre? Que yo le perdono y él es generoso. Dice, bueno, después de todo, yo te hice. Le digo, no, no te lo creo, pero ahí lo dejamos para no alegar. Eso es muy cómodo. Y se amparan algunos diciendo, al fin que él perdona todo. Anda diciendo el secretario de salubridad de Israel, que es un rabino ortodoxo. Dice, no, no se apuren. Va a venir el Mesías y nos va a cuidar. Y lo dice con una tranquilidad. Qué terrible, qué terrible. De obispo mexicano, de veras. Aquí hubo tantos, tantas utopías muy distintas a la de Moro. Porque aquí sí funcionaron, basados en las dos últimas páginas del apocalipsis. Entonces, va a venir Jesús en mil años. Y entonces, la utopía milenarista, dicen que la última de ellas, yo no lo creo, pero que la última es el ZLN. Ya se le pasó su tiempo. Por eso veo que no dio resultado.